mmmm van a tener pocas niñas todos los personajes porque hay nombres de todos los personajes si te lo pones a dar cuenta hay dos serval, dos profesores serval dos sash dos, este, koharu dos go dos equipos rocket son muchos ojale hicieron un arco asi de alola donde hayan dos lanas o no, que hayan tres lanas brother podian haberlo hecho pero se se reflejieron a solo uno un viaje a otra dimensión como el de dios y será ahora te imaginas con tres lanas brother y todas como porristas a la madre yo pagaría para que haga ese capítulo de verdad, si me quede misio en la calle no se brother sería genial, tomeyazo hazme ese pequeño capítulo por favor le digo, quiero ver a lana porrista y tres encima brother no, no con dos jajaja bueno entonces, que bueno, a que bueno la verdad que se confirma ese tema de 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 combo para cinta, no me había dado cuenta de esa vaina un saludo para pipisone, para andrés lian para fito, vamos a ver la encuesta a kevin cuantos pokemon creen que capture go en el arco fantasma me olvidé cerrarla cincuenta y un por ciento cuatro veinte por ciento dos y seis por ciento tres diez por ciento uno, osea la mayoría dice que captura los cuatro, una cosa de locos kevin y